...de nivel porque hemos trabajado en estos días de contratiempo, contrarreloj, ustedes saben, la urgencia con que se tuvo que trabajar, y vamos a trabajar para indicarles cuáles son las propuestas que tenemos nosotros desde el Ministerio de Educación para hacer el seguimiento pedagógico de los chicos que hoy están en su hogare. Para esto se ha pensado en un programa de radio que ya está grabándose a través de la Secretaría de Información Pública va a ser distribuido a toda la radio de la provincia con un espacio que va a tener una media hora por día donde docentes alman un programa con dos locutores y van a ir explicándole a los chicos y haciéndolos cumplir algún tipo de actividad. Todo tiene que ver, estamos encuadrados dentro de los NAP que les van a explicar algunas de las acciones puntuales cada uno de los directores de nivel. Esto en primer lugar. En segundo lugar, hay en la página del Ministerio de Educación, todo esto va a ser a partir del día lunes. Se está colgando una página en la cual también hay una serie de actividades que pueden hacer los chicos desde sus hogares. Y le van a sugerir algunos de los grandes ejes que han trabajado los directores de nivel que tienen que ver con los NAP, los Núcleos de Aprendizaje Prioritario, que responden a estos Núcleos para que avancemos. Ante este medio quiero informarles también a los docentes que una vez que nosotros volvamos después de esta emergencia vamos a requerir de cada uno de los docentes cómo va a ser la reprogramación de las actividades en función de los contenidos. Esto va a ser evaluado vía supervisión y vía dirección de nivel. Entonces los docentes, por su parte, en sus hogares tienen que trabajar acerca de reconvertir todas las unidades y todos los ejes pedagógicos que están trabajando. Cómo y qué van a trabajar a los efectos de esto. Que puedan hacer el control y el seguimiento los supervisores a través de la dirección de nivel. Esto es requerido y quiero darle un agradecimiento a los equipos técnicos y a los supervisores que han trabajado permanentemente hasta alta hora de la noche y que van a seguir trabajando el fin de semana para lograr cumplimentar con todas estas obligaciones que tenemos en este momento de emergencia. Quiero también pedirle a todos los directores de las escuelas porque hemos estado recibiendo información que algunas escuelas se encontraban abiertas que los establecimientos deben permanecer cerrados. Que las guardias son pasivas. Tenemos los teléfonos de los directivos y de las ordenanzas que son a quienes los necesitamos para la hora de la desinfección cuando el Ministerio de Salud nos informe a nosotros cuándo y en qué momento se va a hacer la desinfección. Los voy a dejar nivel por nivel para que los directores de nivel le hagan una introducción mínima. Estas ya son circulares que ya han ido vía supervisión a las distintas escuelas por lo tanto ya tienen información pero nosotros queremos que conozca la comunidad acerca de cuáles son los objetivos que tenemos planteados para esta etapa.